¡Suscríbete al canal! No le hice ruido para no despertarla. ¿No la despertaste, verdad? Contéstame. ¿O acaso tenías ganas de contarle algo, mocosa? Yo no le dije nada, solo quería ver cómo está. ¿Y si estuviera despierta, qué habrías hecho? ¿Le dirías todo? ¿Que Cersei es en realidad tu madre y también le dirías lo que hice? No pensaba en decirle nada, de verdad. Por favor, suélteme, me está lastimando. Pero entonces, le dijiste mientras no estaba, ¿verdad? No le dije a nadie una sola palabra cuando no estaba, ya suélteme. ¿Entiendes lo que pasará si me mientes? ¿Estás consciente de lo que pasa, verdad? Si no quieres que le pase algo a tu madre, entonces no vas a decir nada, porque si no, jamás volverás a verla. Dime que entiendes que si hablas, no vas a verla nunca. Asiente si lo entiendes. Apuesto a que creías que no iba a volver, que te habías librado de mí. No va a ser tan fácil. Te advierto que no vas a poder escapar de mí nunca, porque todos pagarán. Algunos en la cárcel como ella. No quiero que le digas a alguien, tampoco quiero verte caminando por mi casa. Yo no voy a hablar. Ya lárgate de una vez. Ya lárgate de una vez. Ya lárgate de una vez. Mis más grandes metas en esta vida son localizar a Melek y a su hija. Si pudiera encontrar a la amada esposa de mi sobrino, sus nombres son Melek y Elif. La amada esposa de mi sobrino, sus nombres son Melek y Elif. La amada esposa de mi sobrino, sus nombres son Melek y Elif.